¿Y será que le puedo ayudar? Claro, yo no sé mucho de mecánica, pero creo que sin esto... no enciende. Señora Bárbara, por favor, por favor, no me vaya a hacer nada así. Romero, ayúdenme, va. Si usted supiera lo mucho que me molesta que alguien me haga pasar la noche en vela, ¿cómo hubiera hecho esto? No, por favor, señora Bárbara. Romero, ayúdenme. Romero lo va a hacer. Pero, señora... Termine su trabajo. Mátelo. Mátelo.